Cuando las 8.19 nos llamó el sistema 911 para informarnos sobre un incendio que había en la comunidad de Jogodurce. Inmediatamente pues las unidades de nosotros salieron hacia el lugar donde lamentablemente era una casa de una sola habitación donde había un niño de tres años donde quedó lamentablemente carcinado, murió al instante por quemaduras. El niño es de nombre Reynolar Burrier, de nacionalidad haitiana. Hasta el momento se desconocen los motivos del incendio. Se está trabajando en la investigación, ya que el niño se encontraba solo, los padres no estaban en la vivienda. Y estamos en combinación con la policía haciendo las investigaciones por la sencilla razón de que no encontramos ningún tipo de indicios donde podría haber una vela, un velón o algo encendido. No encontramos absolutamente nada porque la casita quedó totalmente carcinada. Pero sí tenemos abierta la investigación y en las próximas horas pues vamos a informar ya cuáles fueron los motivos. Pero sí lamentablemente falleció este niño de tres años, de nacionalidad haitiana, de nombre Renobel Burrier. Y lamentamos esta pérdida de este pobre infante. ¿Qué dicen los vecinos? No, los vecinos porque es demasiado, donde está el lugar es como apartado. Nada más los vecinos se dieron cuenta cuando vieron ya el humo y que vieron ya la candela. Pero la distancia también, acuérdense que en Jogo Dulce queda mucha distancia de aquí, nos queda por lo menos a 10 kilómetros de distancia. Pero los vecinos no se percataron de que en realidad podría haber una persona ahí. Pero el menor lamentablemente estaba solo y cuando vieron, pues dieron la voz de alarma, llamaron al sistema y inmediatamente nosotros acudimos al lugar.